Ya está todo listo para la edición 89 de Zapica, una de las exposiciones más importantes en América Latina de la piel y el calzado. La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, encabezó la presentación oficial de este tradicional evento que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto en Poliforum León. Se trata de un encuentro de negocios en donde León ratifica su liderazgo a nivel nacional como el principal productor de calzado y marroquinería en México, afirmó Ale Gutiérrez, quien destacó que siete de cada diez pares de zapatos que se venden en el país están hechos en el municipio. Para la edición 89 de Zapica se esperan más de 13 mil asistentes que se suman a los 128 eventos de alto impacto, cuya derrama económica se estima superior a los 14.5 millones de pesos solo para el sector servicios. Nos sentimos muy orgullosos de invitarlos en estos días que va a ser 22 al 24 de agosto, la edición 89. Estamos ya listos a arrancarla también la 90. Como bien dice la frase, ya estamos listos para imaginar el siguiente paso y no es cosa menor. La derrama económica que deja también es importante porque seguimos apostándole al crecimiento económico. Acabamos de presentar de hecho el lunes los avances del crecimiento económico y seguimos avanzando. Y ha sido gracias a nuestros empresarios, a nuestras empresarias que no se quedan de brazos cruzados, que siguen imaginando. El próximo año todavía va a estar mejor. Nos estamos preparando. Seguimos imaginando y dando los siguientes pasos para recibir los 50 años de Zapica con una mejor ciudad donde ustedes se van a sentir muy a gusto. Pero sobre todo con los servicios y la atención de los luneses. En la presentación de Zapica también estuvieron Mauricio Bataglia, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CISEC. Felipe Bravo Mena, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México. Daniela Reyes de Luna, presidenta de Zapica. Así como Guillermo Romero Pacheco, secretario para la reactivación económica de León. Al respecto, el presidente de CISEC, Mauricio Bataglia, afirmó que Zapica fue la única feria en el país que permaneció durante la pandemia. Por lo que se convierte en un evento de 49 años ininterrumpidos que pone en alto a la industria leonesa. En la edición 89 de Zapica habrá más de 2.000 marcas con propuestas para la temporada primavera-verano 2024 por parte de más de 380 industriales. Además, participarán en el pabellón del conocimiento la influencer Andy Benavides, embajadora de Zapica, Marisa Lazo, Anuar Layón, Ari Boroboy, entre otros. Para Noticrece informó Margarita Villanueva.